Hola, mi nombre es Celso Vera, facilitador del Grupo de Apoyo Perseverantes. Hoy me gustaría hablarte acerca de lo que es el Grupo de Apoyo. En el Grupo de Apoyo podemos encontrar personas que están pasando por tu misma situación, compartimos experiencias en un lugar seguro, hablamos de lo que nos está pasando, hablamos acerca de lo que nos gustaría que podamos hacer y también queremos aprender de las experiencias ajenas. Podemos aprender a poner límites, es un lugar y un espacio donde también podemos aprender a cambiar ciertas actitudes o comportamientos que vinimos aprendiendo como codependientes. Es un lugar donde podemos comprendernos, es un lugar donde podemos compartir, volver a tener esperanza, volver a encontrar personas que están enfocados en Dios y que nos pueden dar un rumbo y una guía en este camino de la codependencia y de las adicciones. Me gustaría también compartir contigo este versículo donde Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Quiero invitarte a participar en el grupo de apoyo Perseverantes, puedes contactar con los números que salen a continuación y que Dios te bendiga.